Horóscopo de Géminis para hoy, 29 de marzo No desoigas los buenos consejos que te dará alguien del trabajo Géminis te convienen. Si buscas empleo, ahora lo puedes encontrar más fácilmente, no dejes de buscarlo. Te puede llegar un dinero extraordinario que te vendrá estupendamente. Si has tenido malentendidos en el amor, es buen momento para aclararlos. Es un buen momento para conocer gente interesante y hacer nuevas amistades. Si te dejas aconsejar por extraños, te complicarás la vida, sigue tu criterio. Puede que vuelvas a ver a alguien del pasado, te llevarás una grata sorpresa. La mejor medicina para tu salud será la regularidad en los horarios de las comidas. Vas a dedicar tu tiempo libre a cuidar tu cuerpo y tu imagen, y te sentirás fenomenal por ello. Evita los grandes esfuerzos porque estás con bajón de energía, cálmate. Estás bien pero recuerda que el descanso es esencial para mantenerse así. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Suscríbete a nuestro canal!